La comida mexicana en la cena del 15 de septiembre va relacionada con el tradicional pozole, dicho platillo que es parte de esta fecha y en el que sin duda la mayoría de los mexicanos degusta en este día, hecho por el cual los comerciantes de los ingredientes para la elaboración del pozole ya reportan el incremento en las ventas. Antonio Arredondo Torres, oferente de los mercados temporales de Tampico, quien tiene a la venta el maíz para el pozole, confirmó que los clientes ya están adquiriendo este producto, conscientes de que la demanda es mayor en estas fechas para hacer este platillo, que además de tradicional es muy sabroso. Me ha levantado, todo este mes ha estado un poquito más arriba las ventas ya. Es que en negocios, en restaurantes e inclusive en las casas no realizan este tradicional platillo. Sí, aparte de eso aquí ya tenemos 20 años ya dándole servicio a los clientes, ya conocen la mercancía y casi nos vienen a consumir maíz. ¿Qué tal como maíz se necesita para, no sé? Para cuatro personas será un kilo o una bolsa, para cuatro o cinco personas y ya ahí tú le sabes agregar si quieres. ¿Qué tal como maíz se le echa? Se le echa maíz, se lleva carne de puerco y ya los condimentos tostadas también ocupan para eso. ¿Esa es la mejor fecha para ustedes? Ahorita en este mes nos estamos, o sea, está un poquito la venta más levantada ya, todo este mes. Pero sin duda la carne de puerco que lleva el pozole es fundamental para su realización, por ello comerciantes de productos cárnicos también confirman el incremento en las ventas, todo para la elaboración del pozole para la noche de este 15 de septiembre. Este, como cabeza de puerco, manitas de puerco, pierna de puerco con piel y sin piel y uno que está deshuesado, ahí ya es este, el gusto del, por decir, del cliente, ¿verdad? ¿Cuáles son los precios que está manejando? La de con piel está 46, 50 ahorita y 51 sin piel, con hueso y uno que está sin hueso, pierna, está 52. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello.